¿Qué pasa, Sara? Tenemos que traer más madera. Ahí no hay nada, cielo. Yo vi unos árboles por la cañada. Levanten ese lado. Yo voy por acá. ¿Y ahora qué? ¡Yaó! ¡Adelante! ¡Protéjanse! ¡Portéjanse! ¡Protéjanse! ¡Protéjanse! ¡Protéganlo! ¡Protéganlo! ¡Cuidado! ¡A las mujeres también! ¡Protéganlo! ¡Por allá! ¡Auxilio! ¡Cuéntate! ¡Toma! ¡Auxilio! 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 ¡Protéjanse! ¡Auxilio! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No te pones, no! ¡Ah! ¡Papá! 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 Gracias. ¿Quién es? Una amiga. ¡Arquenos! ¡Disparen! ¡Arquenos! Gracias por ver el video.